Érase una vez, en una noche oscura, cuatro amigos que estaban viendo una película hasta que todos nos quedamos dormidos. Entonces, de repente, algo extraño comenzó a acercarse a nosotros. Parecía un monstruo, pero precisamente un insecto. ¡Y agarró a nuestro amigo Spike! Y una hora después, Spike desapareció. Y los tres amigos seguían revolcados, dormidos después de haber comido demasiadas palomitas y chocolate. Pero Geladiño vio unos pasos extraños, trepando por la pared, por el techo, y algo raro estaba a punto de suceder. Y de repente, se topó con nuestro amigo Spike, que se ha convertido en cien pies y nos está dando caza. Será mejor que bajemos al sótano y encontremos la forma de acercarnos a él. Geladiño, López, Reverso, Spike se ha convertido en un monstruo. ¡No, y ahora! Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Necesitamos pistas. López, ¿dónde estás? ¡Oh, no, López! ¡Aquí, aquí! ¡He encontrado la llave roja! ¡Puerta roja! ¡Mira, mira, puedes agacharte! López, ¡he encontrado una llave azul! Toma, llave roja. No, creo que Spike ha salido. Ha salido de su escondite. ¡Corre, López! Sabía que algún día sería un cien pies. Sí, nunca lo había imaginado aquí. Puedo olerte, ¿verdad? ¡Encontré la llave verde! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que alejarnos de él! ¡Vamos! López, espera, Spike. ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Sólo tenemos diez minutos para correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llave, puerta verde, candado verde! ¿Dónde está? ¡Aún no he encontrado nada! ¡Aquí la llave azul está abajo! ¡La cogí! ¡Mmm, devuélvela! ¡Aquí hay una caja fuerte! ¡Es bueno conocerla primero! ¡Qué susto! ¡Geladiño! ¡Sale, Spike! ¡Encontré la puerta verde! ¿Dónde está la puerta verde? ¡Estoy aquí en el centro! ¡Lopers, voy hacia ustedes! Sí, estoy en los pasillos. ¡Aquí! ¡Ay! ¡Corre, Lopers! ¡Esta es la puerta verde! ¡Lopers! ¡Arriba, arriba! Lopers, reverso, ¿ven aquí? ¡No, no, no! ¡Lopers, reverso! Veo a Spike. Está justo detrás de él. ¡Vive oportunidad! ¿Dónde está? La puerta verde estaba por aquí, dijo. ¡Aquí, la encontré! ¡Abre la puerta! Sí, funcionó. ¡Ah, encontré madera! ¡Encontré madera! ¡Lo encontré allí! ¡Tomé la llave azul! ¡Encontré el galón aquí! ¡Seguidme! Voy al centro. ¡Ay! ¡Sube ahí! ¡Sube ahí! ¡Aquí! ¡Encontré la madera! ¡Esta madera! ¡No será útil! Lo bueno es que Spike no puede atravesarlo. Es demasiado estrecho. ¡Pero no lo necesito! ¡Camino por las paredes, Lopers! ¡No, no! ¡Lo había olvidado! ¡Es verdad! ¡Arranqué el motor aquí! ¡Ay! Me he dado la vuelta. Tengo un enrejado. ¡Es un cubo amarillo! ¡Aquí, aquí, Lopers! ¡Aquí! ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Es una escalera! ¡Estará justo detrás! ¡Sube, sube, sube! ¿Qué es esto? Solo entra. ¿Qué? ¡Tengo una botella! ¡Tengo un cubo de hierro! ¿Esto es para golpear a Spike? No tengo ni idea. Yo tendría cuidado antes de usarlo con él. ¡Es un monstruo! ¡No, me caí! ¡Lopers, reverso! ¡Fuera! Creo que en realidad estamos inconscientes. ¡Hola, geladinho! ¡No, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡El geladinho ha sido devorado! ¡¿Qué?! ¡No, no, no, no! ¡Lopers! ¡Lopers, reverso! ¡Solo quedamos tú y yo! ¡Tenemos que escapar! ¡El geladinho se ha ido! ¿Dónde estás, Lopers? Sí, sí, he vuelto al centro. He habilitado una puerta allí con un láser. Pero necesito llegar allí. El problema es que Spike está en el camino. ¡El geladinho morió! ¡No, Lopers, todavía no! ¡Aquí, aquí la puerta láser! ¡Corre! ¡Qué susto, Lopers! Sí, esto está aquí. ¡El martillo! ¡El martillo está aquí! ¡Toma, Lopers! ¡Tengo la llave naranja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está de este lado, Lopers! ¡Corre! ¡Lopers, reverso! ¡Te atraparé! ¡Puedes romper muchas piezas con un martillo! ¡Lo rompí aquí! ¡Lo rompí aquí! ¡Veamos si hay más partes! ¿Qué es este lugar rojo? ¡Oh! ¡Aún no lo había decidido! ¡No tiene sentido correr, Lopers, reverso! ¡Corre, Lopers! ¡Lo encontré! ¡El candado naranja está aquí abajo en el cristal! ¡Corre, Lopers, corre! ¡Corre! Es la clave para salir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vengamos al geladinho! ¡No puede morir en vano! ¿A dónde vais, Lopers? ¡Ven! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya estoy decorando este lugar! ¡Aquí no, no! ¡Este es el baño! ¡Oh! ¡Hay una puerta aquí! ¿Qué puerta es esa? ¿Dónde estás? ¡Llame Púrpura! ¡Cojo! Aquí, la hemos abierto. Todo lo que falta es una tarjeta de energía. Tenemos cinco minutos para encontrarla. ¡Aquí, aquí! ¡Este lugar es verde! ¡Vamos, vamos! ¡Todavía no lo he visto aquí! ¡Oh! ¡El candado necesitaba más aquí! ¡Oh! ¿Dónde habrá una tarjeta? No, tendré que volver y coger el candado. Es la única salida. Está aquí arriba. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No lo vio! ¡No lo vio, Lopers! ¡Corre! ¡Spike! ¡Hola! No. ¿Dónde está? ¿Dónde está el subterráneo al que fuimos? Creo que está por aquí. Tenemos que conseguir el martillo allí de nuevo. ¡Aquí, entonces, Lopers! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ah, él está allí, Lopers! ¡Él está allí, sobe! ¡No! Ven aquí y tírate al suelo, si tienes valor. ¡Aquí! ¡Ay, ay! ¡Lo noqué, lo noqué! Veinte segundos después, recogí mi martillo. ¡Cuatro minutos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay una puerta más! ¿Dónde estaba esa puerta? ¡Vamos, Lopers! ¡Está en el lugar verde! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El lugar verde! ¡El lugar verde está aquí! ¡Está aquí! ¡Pero necesitamos la tarjeta! ¡Oh, está aquí! ¡Aún no he visto esta... ¡Ay, me tiene Lopers! ¡Lopers, reverso! ¡No, no, no, no! ¡Salió mal! ¡Soy el único vivo! ¡No tengo ni idea de dónde este lugar! ¡Lopers! ¡Aquí hay un generador! ¡Y mira, el martillo y la llave púrpura! ¡Aquí es donde tengo que ir! ¿Dónde estás, Lopers? ¡Sí! ¡Estoy muy lejos de ti, bicho raro! ¡Sí encontraré! ¿Dónde fue eso? ¡Solo tienes tres minutos! ¡Necesito el martillo otra vez! ¿Dónde está el martillo? ¡No sé dónde lo dejé! ¡Encontré el martillo! ¡Encontré el martillo! ¡Y la llave púrpura también está aquí! ¡Solo tengo que salir del túnel verde y la encontraré! ¡Tengo que subir! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sube! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Puedo olerte! ¡No, Spike! ¡Vete, vete! ¡Lo rompí! ¡Ahora vuelve y coge la llave púrpura! ¡Por aquí! ¡Ahora creo que he memorizado el camino! ¡Solo tengo un minuto y cincuenta! ¡Vámonos! ¡Entra aquí, llave púrpura! ¡Vamos, vamos! ¡No, suéltame! ¡Vamos a la segunda ronda! ¡Veamos si podemos escapar ahora! ¡O voy a ser yo el bicho raro esta vez! ¡Oh, no! ¡Me he convertido en el cien pies loco! ¡Tendré que atrapar a todos! ¡Una hora más tarde! ¡Ah, no! ¡El Lopers! ¡Corran, corran, corran, chicos! ¡Soy el cien pies! ¡Voy a atraparte! ¡Corran, corran, corran! ¡Ahí viene! ¡Corran, corran, corran! ¡No puedo creerlo! ¡Todo esto es culpa de Spike! No es culpa mía No es mi culpa que fuera atacado por un monstruo Chicos, estoy fuera ¡Corre! ¡Está aquí! ¡Socorro! Lopers Reverso no escapará por mucho tiempo ¡Cuidado! Vamos, no tiene sentido que huyas de mí No, no, no ¿Dónde está la llave roja? ¡Yo me encargo! Tienes que abrir la puerta, Lopers Reverso No estarás huyendo mucho tiempo ¿Dónde estás? Estoy aquí, en el salón Estoy detrás de ti Aquí, ahí está la puerta Ven aquí, Lopers Reverso Ven aquí Ahora estás en un callejón sin salida Será mejor que tengas cuidado Aquí, Lopers Reverso La puerta aquí Ábrela aquí No tiene sentido correr No podrás correr por mucho tiempo ¡Tengo la llave azul! Oh, corre No, no, no ¡Ja, ja, ja! ¡Uno menos! Geladiño Sal de aquí, Lopers ¿Qué te pasa? Ahora estoy más grande Porque me quedé y devoré a Spike ¿Qué quieres decir? No, 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 no Vamos, Geladiño Eso no me atrapó Me he convertido en un cien pies gigante Es hora de devorar la última de mis presas Lopers Reverso No, Lopers No me encontrarás Claro que te encontraré No podrás escapar de aquí Soy un monstruo de la tapicería ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mira a Lopers allí! ¿Dónde está? No puede verme No me ve Vuelve aquí Escala tú, Lopers Claro que trepo Soy un cien pies ¡No! ¡Esa no funcionó! Merienda, merienda, merienda Y el cien pies ganó En la tercera ronda Creo que al cien pies Le gustaron los poderes de Spike Y ahora, Geladiño y Reverso Ya pasamos por esto una vez Alejémonos rápido de Spike ¡Oh, no, Lopers! ¡Spike otra vez! Ahora corremos No podrás escapar de mí esta vez Amigo, no tuvimos éxito esa vez Quiero ver cuál es nuestro objetivo ahora Puerta roja Tengo una llave roja Está ahí abajo Está ahí abajo ¿Abajo dónde? Aquí en el salón ¿Dónde estás? Ya voy, ya voy Hola, Lopers Lo encontré, lo encontré, lo encontré ¿Lo tienes? Sí, el candado verde ¿Lo has visto? ¡Ay, nació al lado! ¡Corre! No, 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 no Estoy en la puerta verde, Lopers ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Estoy aquí arriba Aquí, Lopers, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? No, 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 no Piérdelo, pierde a Spike Ya es un cien pies Ya sabe cómo ser un cien pies Está por ahí, Lopers Cuidado, geladiño Cuidado Vamos, Spike No puedes alcanzarme No, no, corre Lopers Tengo la madera para hacer el puente Te atraparé ¿Hay algo más en esa casa? Allí dejé el galón de gasolina Que tenía con él, pero... Necesitamos el martillo Quien encuentre el martillo Que recuerde que hay cuatro puertas Para usarlo Hola, Lopers, reverso Ah, es aquí Encontré la llave azul No, no, no La llave azul está aquí en la habitación Sigue recto Lopers, reverso Está ahí arriba, está ahí arriba Cogí el bloque amarillo Ven, ven, ven El bloque amarillo ahí arriba también, geladiño Está arriba No recuerdo dónde Estaba Aquí, aquí En la llave azul De verdad Ya voy, ya voy Aquí tienes Disfrútalo Perderemos a Spike Me estoy acercando No, 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 no Geladiño, toma Olor a comida Aquí Esto es una almohadilla láser Vamos, ven, ven, ven Lo usamos aquí En esta otra habitación En esta plataforma giratoria Este bloque ¡Ay! Allá arriba Corre, corre, corre Es por ahí Creo que está geladiño Creo que es donde se usa ¡Ay! Aquí le di, Lopers Corre Bien No recuerdo dónde dejé el galón de gasolina Está abajo en el baño Aquí No, no está ahí Sí, sí, aquí Ven aquí, ven aquí ¿Dónde estás? No sé Sé dónde estoy Aquí, aquí Lopers, reverso El galón de gasolina está aquí Tómalo Lo conseguiré, lo conseguiré Lo he conseguido, Lopers Llave roja Hola, geladiño No, 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 no Geladiño, sigue Distráelo, distráelo Tengo que pasar ¿Conseguiste el galón de gasolina? Lo trae Lopers, reverso ¿Dónde está? ¿Dónde está Lopers, reverso? Ya está, ya está No me ha visto, no me ha visto Va para allá Anda, 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 anda Aquí Creo que aquí es donde lo pusiste No, estás bromeando No, estás bromeando No recuerdo dónde puse este bloque Mira aquí Necesitamos la gasolina para encender ese spinner y abrir esta puerta que usa energía Vamos, geladiño, vamos Vamos, vamos, vamos La puerta roja ya está abierta La azul también Aquí está la verde Lopers Fuera, fuera, fuera Creo que lo he conseguido Creo que he logrado desbancarlo Voy a por el martillo Usamos mucho el martillo Lo romperé aquí La llave morada está aquí Muy bien, Lopers Ay Ja, 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 ven aquí No, 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 cuidado, cuidado ¿Dónde más se usa la madera? Cuidado, está ahí Está caminando por el techo Tenemos que estar muy atentos Ahí, aquí La llave morada está ahí abajo La acabo de abrir aquí Solo necesitas la llave morada ¡Qué susto! Ya está Ay Genial, he roto una más Pero aún hay más sitios que romper Tengo la llave morada La pongo aquí para poder abrirla Lopers, toma He encendido el generador Genial Ahora tenemos que bajar Lopers, está allí, cuidado ¿Dónde, dónde? En el tejado Ay No, 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 no Corre, corre, corre Rompamos el cristal Y consigamos la tarjeta de energía Para abrir las puertas electrónicas Vamos a romperlo Bien Vamos, Lopers Vamos, Lopers Tengo que romperlo muchas veces Sigue, Lopers Sigue, sigue Te oigo ¿Qué clase de vidrio duro es ese? Sigue, Lopers Lo tengo, lo tengo ¿Dónde está la llave blanca? ¡Ya la tengo! Por aquí, por aquí He encontrado la salida Aquí Lopers, aquí Lopers ¿Qué puerta es esa? Ahora la llave blanca Aquí, abre Me pregunto qué habrá aquí Es para que escapemos No, vuelve aquí Ya lo hicimos Derriba esta puerta Vamos, salgamos de la casa Hay un coche abandonado Cojámoslo y salgamos de aquí Antes de que aparezca Spike el cien pies El coche no arranca Toma la planta de helicópteros Larguémonos de aquí ¡Sí! ¡No!